Vagando Vagando Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Y yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Nada, nada Nomás un puño de tierra Escuchen señores Oigan el corrido de un triste acontecimiento Pues en Chinameca Fue muerto a mansalva Zapata El gran insurrector Abril de 1919 En la memoria Quedarás del campesino Como una mancha en la historia Campanas de Villayala Campanas de Villayala Porque tocan tan doliente Es que ya murió Zapata Y era Zapata un valiente El buen Emiliano Que amaba a los pobres Quiso darles libertad Por eso los indias De todos los pueblos Con él fueron a luchar De Cuautla hasta Mecameca Matamoros y el ajusco Con los pelones del viejo Don Porfirio se dio gusto Trinitaria de los campos De Las Vegas de Morelos Si preguntan por Zapata Dique Ya se fue a los cielos